Tratar de ser objetivo y equilibrado como analista es todo un desafío. Ustedes que le han dado seguimiento a la plataforma tras la designación del nuevo director de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten, se han percatado de que hemos tratado el tema, si se quiere, con paños tibios y hemos sido optimistas. Pero ese mismo rigor del analista que pretende ser objetivo, y digo pretende porque a la hora de la verdad, le soy honesto, yo no creo en la objetividad. En el sentido de que tú no puedes sacar el tema de la parcialización del ser humano, no solo por el hecho, sino incluso por los agentes humanos que interfieren en la creación de la narrativa de lo que pasó. Miren, tenemos una primera gran señal de problemas en la policía nacional y tiene que ver con el tema de la técnica de patrullaje por cuadrante, que es la primera medida que se ha anunciado que se va a implementar con bombos y platillos, que hace referencia a que las patrullas son repartidas en distintos cuadrantes y a cada patrulla se le asigna un fragmento de terreno de ese cuadrante, para que usted pueda comprenderme. Como es un cuadrante limitado, se supone que esa patrulla tiene un mayor rango de acción. Esta técnica se ha implementado en otros países de América Latina y la información que nos llega es que ha sido exitosa. Pero sin dudas hay un elemento que puede hacer que la misma sea un poco más eficiente que lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y es que la patrulla, como tiene una fracción diminuta de terreno a proteger, es responsable directa de lo que allí ocurra. Esta realidad hace imposible que una patrulla policial eluda su vinculación con un hecho delincuencial, porque lo que tenemos hasta ahora es un contubernio entre muchos policías, entre algunas patrullas y elementos antisociales que no solo despojan a la gente de sus pertenencias, sino que en ocasiones más lacerantes comprometen la existencia del civil. Ese es el caso ya donde se pasan de la raya. Pero ¿dónde está el problema de implementar una técnica que se presupone exitosa en República Dominicana, no solo a raíz de que ya lo fue en otros países, sino también por el hecho de que es mucho más fácil identificar la responsabilidad de una patrulla? Y este mecanismo o realidad a su vez hace más difícil que la misma se comprometa con los delincuentes. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema, el conflicto está en que la implementación de esa técnica no corre por cuenta del actual director de la policía. ¿Cómo? Se diera usted, sí, así como acaba de escuchar. Si bien es cierto que la implementación como tal es responsabilidad de él, no se puede decir que fue él quien lo introdujo, porque, y aquí está la génesis del conflicto, y lo estoy diciendo desde hoy, es una agenda, es un libreto, es un guión que Chu Vásquez le ha dado al nuevo director de la policía. Mire, tenga acceso ahí, asesorado por el buen amigo Daniel Pau. Yo no sé si usted me está captando. Yo no estoy hablando de que la técnica de patrullaje por cuadrante vaya a ser inefectiva. No, 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 eso no. Estoy hablando del conflicto que se da porque todo aquel que es nuevo en un cargo, lo que quiere en términos humanos es comenzar a implementar las cosas que él entiende que van a funcionar, no el librito de otro. Y aquí lo que suele ocurrir cuando se da eso es que el director o ministro no ejecuta ese plan o lo ejecuta de mala gana y termina siendo inefectivo y luego dice, miren, yo lo hice de buena fe, esto no funcionó, ahora vengo con lo mío. No estoy diciendo que sea eso lo que vaya a pasar necesariamente con el nuevo director de la policía nacional. Pero hasta ahora siempre ha sido así. Ese es el gran problema de la técnica de patrullaje por cuadrante, que la va a implementar un director de la policía que, digamos, no sabemos si él está comprometido con eso. Lo que sí sabemos es que el ministro de Interior y Policía le dijo a él, mire, tenga su ahí, eso es lo que usted tiene que hacer. Yo no creo que el nuevo director se sienta a gusto con eso. Ahí puede darse un problema, ahí puede darse el primer gran conflicto de la policía nacional bajo la gestión del mayor general Eduardo Alberto Ten. Y una vez más, tenemos a un ministro de Interior que pudiese estar enfrentado con un director de la policía. De lunes a domingo estamos haciendo contenidos para ti a través de Terradar 3.0, que es nuestra plataforma internacional, a través de Impolíticamente Correcto, que es nuestro canal principal, que lleva rumbo a los 200,000 suscriptores, y a través de este, el otro canal de Año de Santos. Si eres habitual y aún no te has suscrito, te voy a pedir que lo hagas, que actives la campanita y que compartas estos contenidos. Pero si quieres dar un paso más allá con la, digamos, con sostener este tipo de proyectos divergentes, puedes hacerlo a través de Patreon en www.patreon.com.com en Políticamente. Ahí puedes hacer tu aporte con lo que gustes y cuando gustes, para que esto se mantenga en pie, ya tenemos dos años y queremos seguir durante mucho más. Así que en sentido general, tanto para el que nos ve como para el que nos apoya, gracias de antemano. En el PLD está pasando algo muy interesante, y quizás sea esta la única plataforma en la cual usted escuche hablar de este tema. Porque si hay algo en lo que el PLD es experto, es en manejar la agenda nacional y en controlar sus narrativas. No podría decir que el PRM está muy atrás de, porque hay ámbitos en los cuales el PRM se ha comido al PLD. Pero en sentido general, este partido sabe cómo manejar las narrativas en el juego de poder, sobre todo en la radio dominicana, en la televisión dominicana y la prensa también. Pero hay un tema que se está dando y lo voy a exponer ante ti. La situación que está pasando el gobierno y los problemas que se pronostican vendrán a corto plazo. El hecho, por ejemplo, de que no se tenga una reforma fiscal, que voy a explicar en otro corte, atención producción, anótenlo por ahí, voy a explicar en otro corte por qué razón todos los gobiernos, o por qué todos los nuevos gobiernos necesitan siempre urgentemente una reforma fiscal. La necesitó Leónel Fernández en su primer gobierno. La necesitó Danilo Medina cuando llegó. Y la necesitó también el mismo Hipólito Mejía. Y ni qué decir ahora de Luis Abinader. Pero ese tema lo desarrollo en otro corte. El dato es que esos temas que en el PLD que han tenido experiencia de Estado, y esa es la particularidad vital, que el PLD sabe a los problemas que se expone el PRM en el gobierno, porque ya el PLD ha pasado un proceso de 20 años en el Estado, que no es poca cosa. Eso le ha permitido saber a ese partido que le esperan tiempos duros al presidente Luis Abinader, y que cada día que pasa funciona en contra del mismo, en cuanto a la no aprobación de su bendita reforma fiscal. Pero eso a su vez que es beneficioso para el PLD, y ojo con esto señores, que esto es interesante. Eso que resulta beneficioso por un lado, a su vez, quizás por un efecto boomerang de la política, tiene su revés. El PLD ha comenzado a sentir que en el 2024, sí o sí, ellos volverán al poder. Lo siente el señor Abel Martínez, alcalde de Santiago. Lo siente Francisco Domínguez Brito. Lo siente incluso hasta Margarita Cedeño. Y no se diga Danilo Medina, a pesar de su seria limitación para ser candidato presidencial. Todos ellos están comenzando a sentir que es inevitable que ese partido vuelva al poder. Pero lo que es positivo por un lado, es negativo en esa misma línea. Porque sentir que pueden volver al poder, adivinen qué crea o qué produce señores. Adivinen, el hecho de que todo aquel que siente que tiene la mínima posibilidad de ser el candidato presidencial, comience a actuar de manera independiente a Danilo Medina, pero a su vez independiente de cara a los demás. Ustedes están copiando ya por dónde va este asunto. Hay, si se quiere, un clima muy caldeado en el PLD. Porque dado que todos están viendo que la presidencia y la vuelta al Palacio Nacional está ahí, ya están comenzando a hacer sus diligencias a nivel particular, a nivel personal. Y la primera ha sido la de Francisco Domínguez Brito, que aunque no le dijo aquello a Danilo Medina, ha comenzado a distanciarse categóricamente de él. Pero no me sorprendería que Abel Martínez emprenda el mismo camino, si al final ambos están condenados a ser uno el vicepresidente del otro. Yo no sé si Margarita Cedeño va a dar una sorpresa. Desconozco eso. Pero lo que sí está ocurriendo en el PLD a este segundo es que se están matando uno con otro. Y eso es lo que quería poner sobre la mesa. Se están matando uno con otro porque lo que están asumiendo es que el que llegue a ser el candidato presidencial de ese partido podría llegar a ser, digamos, al menos en términos virtuales, el próximo presidente de República Dominicana. Y digo al menos en términos virtuales porque ellos se están haciendo una utopía. Porque el hecho de que el PRM fracase no significa indefectiblemente que el PLD volverá al poder. Y no lo digo por Leonel, sino por un factor que todos están obviando. Señores, en el 2024 aquí podría darse una sorpresa. ¿De quién? Yo no sé. Pero el simple hecho de que todos estén obviando eso es un factor a favor de esa sorpresa que los podría agarrar a todos desprevenidos. Mientras tanto, en el PLD se está dando una lucha interna que solo hace que ese partido se mantenga unido porque están en la oposición. Ojo con eso, porque no es verdad que fulano va a salir de ahí a fundar un partido. Cuando lo único que tiene que hacer es ser el candidato presidencial de esa organización para contar con el favor de esa estructura. Por eso es que digo que la razón por la cual se mantienen unidos es porque están en la oposición. Pero a este segundo, cada vez más se están distanciando del expresidente Danilo Medina, algo que es inevitable, y se están distanciando de Danilo Medina. Y este es otro dato, y con este me voy. Se están distanciando del expresidente porque Danilo Medina está pidiendo mucho a cambio de lo que él puede dar y aportar para el proyecto presidencialista de quien resulte ser el candidato de ese partido. Gracias.